Que te quiero sentir, rozarte es un frenesí No hay nada que perder si ya estamos aquí Y esta noche me declaro que soy Adicto a ti, adicto a ti Bállame despacio y ya no me quiero ir Me quiero ir, adicto a ti Adicto a ti, adicto a ti Adicto a ti, adicto a ti Adicto a ti La dicta 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 Adicta a ti Adicta a ti Adicta a ti Adicta a ti Ti, ti, ti Ven, que te quiero sentir Rosarte es un frenesí No hay nada que te dé si ya estamos aquí Y esta noche me declaro que soy Adicta a ti Adicta a ti Báyándome despacio y ya no me quiero ir Me quiero ir Adicta a ti 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 Adicta a ti